Florencia Caquetá denuncian a un interno de un centro carcelario por el uso de teléfonos celulares y llevar una vida social activa en redes sociales, pese a que esto es prohibido en su condición de detenido. Las autoridades investigan el caso. Yamideil Marzalina fue condenado a 16 años y 8 meses de cárcel por el asesinato a un joven estudiante del SENA identificado como Cristian Murillo, en medio de un atraco en septiembre del 2017. La madre de la víctima denuncia que el atacante tiene acceso a celulares desde la cárcel y realiza publicaciones en las redes sociales. La inconformidad mía y la molestia es de ver que este tipo está en la cárcel y con celular, con redes sociales. No es justo, si uno va a la cárcel fue porque cometió algo y el delito que él cometió fue muy grande. La familia del joven asesinado pide a las autoridades mayor vigilancia con este recluso. Estar en el colegio y decir, mamá no me pude concentrar hoy porque es que pienso mucho en mi hermano y se me salen las lágrimas, de verdad que eso es muy duro para nosotros. Esta es la segunda denuncia que se conoce contra este interno por el uso de equipos celulares en el interior de la cárcel del Kunduy. Por esta razón se iniciará el proceso para trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. Hicimos un traslado de patio, un patio donde tenga mayores condiciones de seguridad y mayor control. Y en un trabajo coordinado con el Instituto Penitencial y Carcelario se han realizado 32 intervenciones en los centros carcelarios del departamento donde se han logrado incautar equipos móviles de comunicación. Según las autoridades, Yamit Edilmar también es investigado por contrabando de celulares al interior del centro carcelario.